¡Papá y coraje! Gómez, Tony Gómez del 3, a ver que no va Tony Gómez, vamos, vamos con el palo Gómez, del palo del 3, se va el del 3, se va el del 3, se va Gómez Ahí está, ahí se sobró, ya que no pude Gómez concretar su tiempo Vamos al 1, vamos al 1 Marcelo, eh... Arce, Marcelo Arce, vaya Marcelo Arce, está mal el tobiano Un tobianito a la ZAN, Arce se va Arce se va, ahí está, ahí está El hombre de la tierra del brigadier Eterino López Salió, salió Arce, salió el carrerado del tobiano Un poquito ahora, este es el barco al tobiano El salto largo y están los apagadores Un poquito se va a dar Agarráme el barco al tobiano nomás Porque se marchaba Con rumbos a la maroma Y muy poco juego daba Cantó al suelo del brigadier Entonces para quedarse Como las A esperanza que le dejaba Usted hace La historia se lo imagina Trajo los primeros pingos para América Latina Ahí está, me voy Me voy con ese recuerdo Ahí está Se va a ir el tobiano Y se va a ir el Tati Segovia Y el hombre del gateado ya tiene casi todo listo Después se vienen Se vienen las montas del basto con el cimera Se van a venir La especial del Freddy Gatica Que está por ahí a la espera Su turno de participación La mano en alta La mano en alta del cimero de Pindo Le dice que ya está todo listo Para que se eche a corcoviar Se va, se va Segovia Ahí está Se le abraza un poquito Ahí en el llaco cuando Martillando fuerte para adelante Cuando se descansó la horquilla Y no puede El jinete Segovia El Tati sin aflojar Por ahí me lo descansaba Y a los segundos El bellaco Y no va Y me lo bajaba El hombre perdió la ley Pues se sabe jineteando Y el hombre venquito alzado Por la suerte se está dando Chabela, 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 Chabela El jinete ¿Cuándo? No, pues Ahí no va No dejó ser Quita del palo a Chabela El gateadito que salía del palo Número 3 Ya terminamos entonces La clina 73 monta Gracias a todos los muchachos El aplauso para todos los tropilleros Bueno, arde la torreja del jurado Bueno, ha habido Creo que 6, 7 montas Este, por ahí Como para pontuar Uno que más o menos Conoce el tema La gente Los jinetes Saben más o menos Quien es este Hubo jineteada Muy, muy sobresaliente Un par Creo que dos o tres Así que bueno La tarea de los jurados Que van a trabajar tranquilos Son cuatro ellos Y los invitamos al comedor Entonces Pero a ojo Que no tenemos mucho tiempo No tenemos mucho tiempo Dentro de media hora Este Bueno Hay que salir a la tarde A los fletes Se llama Claudio Casco El jilete que está En el que estaba Entonces le damos Del pico de la marca De Marito Lier Ahí estamos Vamos a ver El Indio de Olier Con Claudio Casco En la planilla En el número 48 Para ustedes La alargamos de uno Porque el hombre tiene que cumplir La buena tarea de trabajo Se va El Claudio Casco En el Indio de Olier Metele de apuñado Uno va Claudio de Bejo Ahí está el tordillo Bien plantado Y lo prendió en los fierros Y arrancó Ahí está Fue la que sea Lita Ahí está Sí Juega el hombre Poniéndole de punta Las patitas Saludando Con los estribos La clinera del bellaco Se luce el jinete De los pavos del sol Y tiene tiempo ¡Tiempo! ¡Linda, linda, 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 linda la primera! La costina de Castillo Tráigame la duro Volvemos para el escenario Después de un lindo churrasco Va a cantar Va a cantarle al gaucho casco Se va a cantar Se va el campo afuera En el último momento Vamos a ver Que le le paga la suerte Está acomodando Las estriberas El paisano Ahí está La media vuelta Reglamentar en la rienda Y al campo Los pies del campo Vamos y vamos Freddy Viejo nomás La gente la pasa A ver cómo lo recibimos Al doble campeón nacional Al querido Freddy Gatija Se va, se va Y lo prendió Los fierros Y ahí arrancó La zaina de Balenari Ahí está la lucha Ahí está el Freddy Arranándola Con los fierros Es linda la corcoviada Atorriendo Adando a escuela Ahí está el hombre Levante A vencer Y tiene tiempo ¡Tiempo de aplauso! Un jinete Extraordinario Que en las tardes No salpica Su presencia Se duplica Entonces Allí desde América Y esta cestilla América Ahora el gran Campeón Gatica Segundidad En la boca Bienvenida En este verso Campero Yo me quiero presentar Y le diré Al relatar Que vengo De Varadero Se va, se va Se va Nos vamos Nos vamos Con el Paranek 3 de largada Ahí estamos Ahí estamos Ahí está El paisano Rodrigo Valdini En la chapita De la marca De Pitito de Mauri Se va El campo afuera El zurdo Cruzó el rengue A la altura del pecho Las espuellas Las espuellas Apuntan a las entrañas Se acallan Con la campaña Presidiendo ese duelo Ese pico Pierde el pelo Pero no pierde la maña Engancha Nueva compa A plato tierra Se va, se va Ahí está Valdini Viejo Ahí está El zurdo Diciéndose Saludando al público Echándole de apoyado Es linda la nota Va buscando la campana Y ahí está Para que arranque Los ángeles de la bonada Tiempo Y aplauso Antes de salir El hombre Hizo el brazo De licera Y levantó Por madera Un jinete Positivo Que le mostró Los astribos Cerquita De la Rineras Pera de Castillo Y salió El pelón Perdió Y no pasó nada El gapiao Tirungetazo Que lo ha visto Pues la rueda Y un jinete Marca Sol El que Cantar Le quisiera En alguna Sazonancia En el tiempo Jineteando Por eso Es de que Estos versos Palombre Se van quedando Los palenques Bien plantados Igual que un rancho En la loma Firme Como una maroma Donde hizo nido El hornero Donde el gaucho Más campero Tumfó Tres de quebracho Y él Lo hizo Besar de macho Con el vagual Más maniero A esos ganchos Palinquero Si vieran Qué maravilla Si parecen Dos astillas Fruto De tu mismo Madero Los criollazos Verdadero Hijos De la patria Mía Hombres Con mucha Vaquía Si montan Unos chambones Si ellos Parecen Dos leones Que están cuidando Una cría Vecina De Juan José Sobano Ahí está La gurisa De Robertito Vos mirando A su hermanito También Que floría lindo Pero no se le anima El escenario Está el palenque Cinco Largada Vamos con el Mauricio González El hombre que baja De la provincia De Buenos Aires Ahí está El jinete Que recomendara El coronado Muñoz Dice que anda Gineteando bien Este hombre Vamos a ver Ahí está El semanero viejo Se va a ir Campo fuera Es cuando le quita El albedaje Quedó Medio entretenido El pico Saeno Trabajando Camorrero La gente Le vendió La horquilla El paisano Y se descolgó Para suerte Le regalamos El aplauso Mauricio González Primero fue La gurisa Con su bonito Floreo Y al jinete Sus gorjeos Del payador Van de prisa Y en esta patria De Urquiza Un gaucho De trayectoria Que lo graben Las memorias Honrando A la patria Vieja Como anda Dieguito Seja De los padres De victoria El llamado Con el verso Imporvisado Va un fuerte Apretón De mano Como criollo Y entreriano Que hoy Corren Mis cuerdas Lasias Lo digo Pa' que Elba Espacia Su intención Que no lo tacho Ay Como Tarnero Guacho Me aceptaron Muchas gracias Y ocampo El gaucho Paisano Que sobre el sendero Largo Y alcanzará Un mate amargo Para que entibien Sus manos Y en el solar Entreriano En esta oportunidad Ese mate De verdades El cimarrón Que se observa No es solo bombilla De serba Simboliza La amistad Esa se nos quedó Y este Gilberto Le prendió el rocillo Y salió para nosotros Un rocillo maro Ahí está trabajando Con la gancha Se volvió Sobre el rato El bellasco Bien de punta Después Allá adentro Defendiendo El honor Y el coraje De un jinete Entreriano Ahí está Gilberto Van Dinar Y se llama Quinete A la pucha Que topada Bajo un sol Que da sus brillos Felicito Al tropillero Por tal mentado Rosillo Que en estas Oportunidades Con el amigo Gilberto Han demostrado Los dos La tradición No se ha muerto Es el estilo Para Cristian Saldivia Se va el 3 Paísano Me voy Me voy Con el Dieguito López Un gasteado Calzado a 3 Un gasteadito Calzado a 3 Y salió Reventando Corcovo Les presento La cabanchera La puta De la paleta Con elegancia Baca Reventa Al cuarto Se entretiene En el palo Número 2 Como mirando El otro Gasteado Y ahí está Diego Cuando Cuando está Enganchado Y los apadinadores Por ahí Esperemos Que con el favor Doctor Victor Que se fue La carencia Colorado López que bajó de los pagos demasiado, Luján Silva, Luján, ahí está Luján, el Luján de las hazañas, el Luján que el año lo vimos acá, ahí está el campeón el Terriano, se fue sobre el suelo el Colorado, ahí está el tope no, se sobró la pata y esperemos que lo quede enganchado con el favor de Dios, le regalamos el aplauso a Puntro y Ginés de los dos, se lo merece, Luján Silva y el tope no de López. Luján Silva que salía, él arriesgando su vida, y en la tarde de este día, yo creo que en la partida, con la tremenda alegría, como que me llamo ceja, y en una forma pareja, en esa caída sucia, se defendió con la sucia que solo un gaucho maneja. Soria, los caballos entonces al palenque 4, el mate amargo de Ojeda para Sandro Pereira, el gato de Jimena, el 5 para Alejo Soria, vamos los acarreadores muchachos, vamos los acarreadores, si pasan de largo, salteamos caballos y vamos a tratar, así que, lo quiero, salán de hierro. Se fue, se fue, se fue, se fue, ahí está un gatiado, ahí está, el paisano Grimpas echando Lidia, cuñao, tratando de arrancarlo, corcobo, corcobiendo una balda, o sea, el gatiado, y agárrenlo muchachos, agárrenlo que no ha pasado nada. No quiero, salamerearlo, carlo es píldola un gauchazo, criollazo como este lazo, hoy yo quiero agasajarlo, la verdad es pa' saludarlo, la gente ya se ha fijado, que criollazo patria dao, con toda naturaleza, que me ha sentado a tu mesa pa' compartir gente, el vino a tirar sus lanzas, por supuesto, con la panza. Bueno, si amiguita me voy con el hombre que bajó de la Patagonia, ahí lo tengo, Horacio Calfucán lo va trabajando limpiamente, se la pone la punta y la paleta, el vuelo bien sentado en el vato, no pelea con la cabeza, visita el palo número 3, ahí le está cruzando, los caraboceros, busca el centro del campo, llegó el tiempo de campana, tiempo de aposo para el hombre de la Patagonia. Por Horacio Calfucán, buen amigo y compañero, se habrá montado un cabortero y por los versos van, siempre cumpliendo su afán y tirando pa' delante, un gran jinete de aguante, que de cantarlo me alegro, la provincia de Río Negro tiene su representante. El aguacín de Elena Luna. ...toda la campana, va a mover del palo número 3, está cayendo, linda la tarde para compartir la categoría, va a tocar de encimera, ahí está, arrancó el hombre, pegó la media vuelta, arrancó, le escondió la cabeza entre la mano, lo lleva arriba la rienda, se quería confundir, lo va tocando arriba detrás de la sincha, bueno, me lo pasó por el cogote, ponganle un aplauso, no se cayó de ningún banco el hombre. Esta vez fue por el 3, el que relató Chacón, y que agrandó la ocasión, y le canto sin doblez. ...juntos a cejas esta vez buscando la trayectoria, hombre que pinta la historia de nuestra tierra argentina, de las siete colinas erguidas ya por victoria. ...preparamos entonces el palito... ...bendito hermano jinete, que te jugó a tu destino sobre el lomo de algún flete, tu vida es un molinete, y usted criollo tropillero, que fue montador primero, si tiene un pingo caidor, no lo cargue por favor, déjemelo en el potrero. ...gracias, ahí está señores, soltó, el reservado, salió visteando el centro del campo, ahora sí, le va arrastrando las patitas, va buscando, así, tiran algo, le pegó, se volvió sobre el rastro, quiere arrancar nuevamente, le va sacando corpobos, se las pone delante de la sincha, tiempo, la camorra ha terminado, tiempo Lisandro, para este paisano jinete. ...es de suelo esperanzino, es nazarino chacona, que prone, provisaciones, porque es un gaucho argentino, pensando yo al misatino. ...se va del palo número cinco, atención, lo levantó arriba, la rienda, lo peleó por la cabeza, lo sentó en los garrones, ¡ay, ay, ay, el apretón! ...bueno, ¡ay, ay, la pucha! Bueno, qué lamentable, vamos a ver, si es necesario el ingreso de la ambulancia, lo hace solamente el capata de campo, hemos aguardado el Carlos, sí. Alejo Soria, este chico, bueno, esperemos que esté bien el Alejo, quiere escuchar ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso, ahí está el doctor Zinoldi, don Víctor Zinoldi, viejo campero de los pagos de campana, atendiéndolo al hombre, tratando de darle los primeros auxilios, al hombre de los pagos de la provincia de Corriente, el Ale Soria, no alcanzamos a ver el apretón, la ambulancia, Gustavo. ...y al palo dos, ¿dónde está Matías Gricho? Matías Gricho está, ahí está, Matías Gricho, el hombre de Federal, Gricho de Federal, Gricho de Federal, entonces, el mate, el reservado símbolo de la pista, como decía Luis Lorenzo González, que tiene, que tiene su día nacional también, el 30, el 30 de noviembre, no tenemos que olvidarlo, el día de la ciudad de Mate, se fue, se fue el hombre de Federal, de la tierra del chamamé, como que tan zapatiendo un chamamé, le prendo una rampa allá en las puertas de la paleta, ahí están campaneando los bellacos, ¿cuánto están los zapadrinadores? ¿Dónde tiene que hacer el aplauso para el bellaco y para el jinete? ...el hombre salió a jugarse, le hacía andar en los piguelos, la yegua besaba... ...con Franco, perdón, pero Diego, Franco Klin, Franco Klin, el palo dos, el palo tres, salió el Franco Runa Lanzar, ahí está por el centro del campo, es el Franco Klin, ahí está el jinete trabajando, ¿cuándo? ...el tiempo de los zapadrinadores para Franco Klin. Don Ocampo es un orgullo, el trabajar con ustedes, al derecho y al revés, en este criollo, mangurullo, tan criollazo como el yuyo, me comentaba Jiménez. ...la kineteada, se fue el cabaní y se fue el kinete, salza a trabajar con elegancia, a la puta de la paleta le va llevando a la escuela, ...se estrenca el bellaco que lastió porque pierde un tiempo parecioso de la kineteada, Alfredo Salsa. Caímos para la paz con mi amigo Nazareno, a pisar este terreno que es gauchazo y bien tenada. ...la gente viene quebada, por supuesto al consonante, Fernando Melgarejo, perdón Diego, Fernando Melgarejo, salió la hormiga, salió la hormiga y está, ...de Calancho Martínez, la rechazada, ahí está trabajando Melgarejo con elegancia, le entregó toda la rienda, también Peñacho, ...se la puso adelante a la paleta, trabaja con elegancia, maneja después el revés, que cuando, Fernando Melgarejo, ...el hormiga de Calancho Martínez. ...este viejo, de bien parejo y hasta di dos consonantes, porque tiraba adelante el hombre con su reflejo, ...el paisano Melgarejo, que es un gurí, bien bastero, apreciado compañero, y el monte que fue su cuna, ...viene de sauce de luna, de la fiesta de la chica. ...dentro del campo, el jinetiano, la muchachos, por favor. ...el primer trigo, aquel que trajera a Don Arón Castellano, aquella colonia que fue fundada por 1845, ...la Esperanza, y montó, precisamente, parece que no lo vemos bien, pero lo vemos si es un fallo cabonero, ...lo tengo tapado, como aquel que montara el general San Martín, un 3 de febrero, el combate de San Lorenzo, también, ...ahí está, se va el jinete esperanzino, Franco Ortiz, suelta, te deseamos hermano, ahí está, de Revenque cruzado, ...de Nantiero de Lancha Steinbach, también se va, se va a echar a corcobiar, el bellasco de un momento, a otro lo vas, ...ahí está, orejeando con una vejita y otra, esperando sentirse suelto, y está suelto, el animal y salud a los unos, ...ahí está, trabajando con elegancia, el paisano allá arriba lo va presentando a la escuela, ...ahí está, por las costas de Parizada, el jinete Franco Ortiz, el jinete de la provincia de Santa Fe, ...completo con su fadeta paisano. Un corte y una quebrada, se va enganchado, un corte y una quebrada, para un jinete valiente, ...que venga a un chavo de repente y corre, la paisanada, pero no ha pasado nada, ...ahí el hombre, extra feliz, caminando, y en un desliz, de mi verso macanudo, ...se va un verso hecho saludo, a usted compañero Ortiz. No le demore la colma, ahí está el ganador del año pasado, el David Benite, en el Diablo de la Marca de Jorge Castillo, en el paleta 3, en el 4, ya le cayó en Orquetau, el Dieguito Vargara, ...estos se van a sacar astillas, es el Picayor que los espera de atrás en la meta de Caicedo Rande, en el 1, en el 1, está el Camorrero por el Panteloni, y se fue, ahí está el paisano, ahí está el tornillo que está corromiando, lindo, le echó, le indica las pantas del paisano, ...los toca bien con los fierros, elegante para que teteara el hombre, va buscando la campana, se le miró, suelo y tiempo, esperemos que no haya pasado nada. Vamos a levantarlo con el aplauso, sí, la alegría se nos vuelve al cuerpo cuando lo vamos de pie a los jinetes, a Eugenio García. Bueno y va de una emoción, aunque nos dé la garganta, con el aplauso de ustedes, el jinete se levanta, mirando hacia el palo 3, y que la emoción palpite, ¡Vamos arriba negro viejo mi amigo David Benítez! Me voy con el David Benítez, me voy con el David Benítez, él el diablo de la barca de Jorgito Castillo, ahí está el viejo perdido diablo, y ahí está el David, el hombre que el año pasado sacó un conejo de la cadena, y con un caballo que nadie conocía, se consagró ganador, con un pico de la barca del amigo Ror con el postero, se va, se va el diablo, se va el viejo Saino de la historia, y lo prendió, y lo pecheró el zurdo, y se la presentó las espalitas en las paletas, y los trópicos, te haré los fierros, es linda la lota, la mano a mi viejo nomás, échale de un puñado, defienda su tierra de Chajarí, el aplauso, el aplauso, y tiempo, 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 y tiempo, dedicado para su hermana, para su lema, para toda la gente, los pueblos de Chajarí que los visitan. Me retiro, vuelvo hermano, dejo crujir las clavijas, me voy asunto en la rifa, bajo este cielo, entre Riano, Don Gilberto, yo mi hermano Jiménez, no soy perverso, perdónenla, Ruy Matuerzo, su presencia no es alubro. Perdón, el pica llor en la petaca de Carlitos, que se ahorra, ahí está el pica viejo, y corteando a los viejos, y corteando una batosa en la tostada, le va haciendo volar pelo, el hombre de los pavos en general, a vencer, y ahí está el tiempo, el tiempo, el tiempo, un aplauso, para el pica llor, que volaba el pelerío, a la famosa tostada, y hay un rebenquito alzado, que la alguien ha ginesteada. El hombre que ha hecho historia, también pasó afuera, vamos a decirle suerte, ahí está, el hombre local, un zorra, el que lo va a levantar a los anchos, y lo llamó a las patas, que ahí arrancó el coronado, y ahí está el dieguito, que linda caborra, que se le fue por el suelo, y no puedo más, para la suerte. Se armó un tremendo revuelo, le cortó a la arena, y que se cayó gran pena, quedó truncado su anhelo. Gracias, pasadores, me voy con el hombre de Santa Fe. Es bueno el caballo, si anda bien con el día, se va Walter Barberi, mira cómo lo sacó los pecheros, señores del cojote, ahí está trabajando limpiamente, bien sentado, le saca los corcomos, vamos Walter, bien cuando va, el hombre que estuvo representando a Jesús María, la provincia de Santa Fe, hoy está en los pagos de la paz, le saca el corcomo, brisa, los estima arriba, diga un chito, ¿qué? Tiempo de aplauso, Walter Barberi, el caborreo de Quintero, pasadores. A Walter, hermano mío, excelente montador, y el saludo payador de las selvas de Entre Ríos, empuja gallas con fíos, y según Chacón decía, en esta tarde tan fría, el pampero por delante, ya fuiste representante para allá, para Jesús María. Gracias Walter, amigo, ¿cómo está usted? Un placer, saludo a sus hermanos, gracias, Tati Girardi, gracias amigo Quintero por venir, muchísimas gracias muchachos, vinieron el 9 de julio, tuvieron que volver con las manos vacías, no descansarme a comer las aguas. ¿Usted sabía, Carlos, que hay una foto de Tati Girardi en un caballo, en un caballo de mandarino, allá en diamante, un hombre que estuvo jileteando en diamante? ¿Eh? Sí, señor. Así es, Carlos. Mi hermano en una jileteada lo pateó la cara a un caballo, y gracias a eso le habían encontrado un aneurisma de nacimiento. Entonces, los mismos médicos de Rosario, cuando lo trasladaron, le dijeron que le dé gracias al caballo, porque si no lo pateaba, él se moría. Entonces, junto a un tropillero, que muchos lo deben conocer, Juan José Sumuano, el bocha, que tenía la reservada de la cautiva, él es payador. Y entonces le pedí ayuda y escribimos esta letra, que se titula Una desgracia con suerte, está en nuestro segundo material, y voy a andar pasando a ver si alguien quiere colaborar. Así que esto hizo así. Un 8 de junio fue, en mi pago justamente, se quedó muda la gente y yo de pronto lloré, porque mi hermano con fe salió arriba de un soteta. Ginetearlo era su meta, el potro que iba afligido, pero allí lo dejó herido cuando le hincó las paletas. Yo estaba con mi versiada, mis coplas entrelazando, y el pato desarrollando su tiempo de jineteada. Ansiosa la paisanada por la monta que venía, y no a él que ya salía a jugarse en un bagual, colorado en temporal que Baratini traía. Mi hermano salió agrandado con los piguelos de punta, pero el caballo que apunta directo hacia el alambrado, alza force y el pie estribado, me lo echa bajo la panza. Se me cuartió una esperanza verlo a mi hermano en el suelo, el público hace un revuelo y el capadrina no alcanza. Y pasó lo que pasó, la tarde perdió elegancia, cuando vibró la ambulancia y a media rienda marchó, pero Dios apareció dejando que el sol se asome. Si hay un diablo, que se embrome, porque también ese día, un médico aparecía para salvarlo Ismael Gómez. Fue una desgracia con suerte, la patada del caballo, lo de mi hermano de tallo peleando casi a la muerte. El médico lo evidente, en el estudio sin pensar, el nacer pudo observar por su fuerza y valentía que un aneurisma traía muy difícil de operar. El doctor diagnosticó que el aneurisma era mala y en diferente escala, después que bien lo evaluó, su cara se destrozó con verlo de tal manera. Si de Dios un milagro espera, hay que prestarle atención. Sentí que mi corazón se me salía para afuera. Hoy el susto ha terminado, estás aquí entre nosotros, entre relincho de potro y pingos bien reservado. Estarás recuperado muy pronto yo en tu lugar, para poderte observar otra vez arriba un malo, midiendo rienda en el palo, con ganas de jinetear. ¡Gracias, Uriana! ¡Ahí me voy, me voy al 5! Carlos Valentinú, Carlos Valentinú, el 5 está listo a autorizar la salida. ¡Ahí está! Se fue Carlitos Valentinú, lucateadito rubio. ¡Esterro a Corcoviar! ¡Se viene de venida de martillo de arriba! ¡Se va un poquito para atrás! ¡Ahí está trabajando el Carlos Valentinú! ¡Trabajando con elegancia! ¡Entrega la rienda! ¡Entrencemos ya que mireabanzos sacó el gobierno, ¡cuando es tiempo para Carlos Valentinú! Están los Valentinus, que hace rendir los vaguales Joven, talentoso que se ha venido Desde Vianes, y en el tordillo diría Mientras el sol nace del ambo Que venga el paisano campo y nos cuente todavía Me voy, me voy, me voy con Roberto Roberto Villamarte para el número dos Para el número dos, Roberto Villamarte está Ahí está, te cante los reservos de llanos de boca arriba Un trastado re quemado es, y está trabajando con la gancia Es Roberto Villamarte, es de las grandes hazañas Es de los Corcabos, y está el línea A la salida de la salida de la salida de la salida Es Roberto Villamarte, el hombre uno de niños Con una luz y acero calor ¡El tiempo de la pausa! ¡Que hay vuelta de la salida 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 de la salida! ¡Que Argentina es viva la tradición! Cada aplauso, una emoción y dará la vuelta entera Lo va a hacer a la carrera sobre un pingo flor y flor Con esa vuelta de la salida 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 de la con esto que es la vuelta de honor a Roberto Villaverro. Roberto va a mi poesía y si por la paz pernoto. Se fue, se fue, se fue, se fue. El kineta Verasque, ahí está trabajando en un tornillo. Le prendió las gampas arriba. A la altura de la pared se le va presentando a los escuelas. Es Verasque trabajando a pecido inútil en esto que es mi paz reterriada. Ahí está, levantando las polvarelas sobre la adela y el tiempo para Verasque. Un paisano de la nudo y no hay que los gauchos de antes ha demostrado que es viajante sobre un postro peleador. Y observándolo, no dudo que puso todo su empeño. Por eso, sin ser el dueño de la razón, le levanto a este kineta y estando en este suelo pasando el tiempo. Al uno, al uno de la plumeta tiene que ir. Al dos, el y cero, a tres, la rafalosa, al cuatro, el pico blanco y al cinco, el intendente de Gutiérrez. Me falta el uno, Leiva, 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 es el paisano que está. Ahí está, Ricardo Leiva, salió Ricardo y salió en un saido colabado. Ahí está trabajando, en el centro del campo. Ricardo Leiva, ahí está con elegancia. Loja puesta, cuarto paleta, trabajando por el centro del campo. ¿Cuándo? Va a caer el tiempo de este arma, Ricardo Leiva. Leiva, Leiva, y que salía, y a media letra, colega. Como no se en esta agrega, lo acompaño todavía. En este precioso día, de corcobo y cineteada. Y de la grande estompada, en el paseño lugar. Y acá en este ocho altar, el alma entra a florear. ¿Cómo andás, Quinto García? Que viniste a saludar. Junto a Lorenzo González queremos. Se fue Marquitos Áretes, ahí está, un pico de la barca de Bagatín. Bueno, 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 no pasó nada. El potro de Bagatín era tostado, compañero. En los bajones se enteró un gran jinete y al fin. El suelo se hizo jardín para sus rosas marchitas. Y en esta tarde bendita, en donde el suelo tocó. Qué lindo improviso yo, si usted hermano está cerca. Al uno, al uno, el refusilo de Kirchner. Tráigame negativo, muchachos. César Rojo, el hombre de Sauce. Vamos, César, con las pinchas y al uno. En el dos, en el dos se prepara el Tony Arce. El Tony Arce para el cenicero de la marca, el Gona González. Gona González, excelente trompillero. El que trajo el cenicero de entre los buenos vaguales. Al mismo, las musicales. A fe que no soy artista, pero canto sin arista. Entonces para jugarse, ahí los tiene a Tony Arce. El hombre de Reconquista. Se va a cansar el Zaino, se escapó a Boise. Se va a dejarlo para el último y seguimos con otra cosa. Vamos, vamos con el Tony Arce. Vamos con el Tony Arce. Venta el compa, venta el artista Banda. La gama de Suiza, venta. No podemos esperar, rehuida, compa. Después Tony, después Mauricio. Ahí arrancó el cenicero. Ahí está el cenicero viejo. Ahí está el hombre de la provincia de Santa Fe. Me va a apoyar, me va a apoyar. Es buena, es linda, es chileno, va a pesero. Y ahí está el tiempo, el tiempo. Tiempo y aplauso para el Tony Arce en el cenicero de Panamá Salim. Un tiempo, paginaciones y un tiempo para la campana. Esta es la tierra entre rianas y la paz que es el lugar. Se fue, se fue, se fue, se fue el Albertito Aranda. Ahí está la refalosa de la marca de Armando Carver. Echale un golpito para ti, por decirle a la maña que es buena esa estudianita. Echale el Albertito a mi hijo nomás. Tu pazo da bien con los viejos camorriendo, lealas reservadas. Va buscando la campana y tiene tiempo. Para el Albertito Aranda en la refalosa de Carver. Es calzón, sombrero aludo, y es buena paginetear. Pero hay que regular, tal vas tu hermano, no dudo. En el tiempo medio agudo, con la campana señores. Aquí están los valladores sin hacerte propaganda. Y sobre un patro se agranda, demostrando sus valores. En el 5, en el 5 está un vallo bien plantado. Este caballo es el intendente de la marca de Pochito. De Pochito, de los pagos de Vidor. Este pocho que está en el palo. Fue el primer jinete que se le sentó al Patas Cortas ya hace más de 30 años en el viejo predio del polideportivo. Ahí está el hombre que está en esa milonga. Y tiene este caballo el intendente. Anda corcobiendo bien este vallo. Y ahí está el campeón Paz. El alto campeón Paz. Vamos a descer, descer, a este golecito. Que viene el descero de la provincia de Córdoba. Que sabe lo que es entregarse entre los premios. Era un pico de la marca de Pochito Gutiérrez. Y era tanto bien el domingo, lo voy a bajar en la final este caballo. Vamos a ver. Échelo no a que le gane el pico. Vamos a ver. Ahí está. Los peros lo cambió y lo prendió en los viernes. Y ahí arrancó el vallo. Y ahí arrancó el campeón Paz. Échale la pata con pa' que sentaron a ganar. Sentó a juntarse el hombre y el vellaco. Ahí está, camorriendo la vuelta. Estaba justo el vellaco. Y en el día viene el hombre a descer. Y tiene tiempo, no más. Tiempo. Y aplauso para el campeón Paz. Era tremendo el tierrar. Y era tremendo el revuelo. Bajo la anchura del cielo del jinete. Y el vagual. Que supo andarlo. Estamos. Estamos, estamos. Salió, salió el gateado. Salió el gateado rubio. Roja el jinete. Trabajando con legalcia. Por la costa de la espalizada. Ahí está. Arrascó, títalo, llaco. Se queda atancado y pierde un tiempo precioso de la jineteada. Pero el hombre que lo sigue buscando cuando tiene el tiempo cumplido. El mimoso de González, por favor, de Concordia. El mimoso de González al palo 3. Los acarreadores, rapidito. El mimoso de González de Concordia al 3. Me voy. Me voy con el Agustín. Agustín Barenaria. Ahí está el pelo de una vez más que se encuentra. Una vez más que se encuentra el Agustín. 29 de octubre, día provincial de la chamarrita. Día que naciera Don Linares Carrozo. 29 de octubre del año 1920. Y por tal motivo, por ley 5484, se toma como día provincial de la chamarrita. Nuestro interior. Los paladores cantan en ese estilo chamarritero por estar en la tierra. En la tierra de Linares Carrozo. Pero me voy, pero me voy con el palo número 4. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ariel González? Ahí está la guitarra. La guitarra de Linares. Vuelve, con suerte. Con los cortados de un postro. Ahí está González trabajando por el centro del campo de Aquilete. Poniendo después la foto a todos lados. ¡Vuelve, con suerte, con suerte, con suerte, con suerte, con suerte! ¡Vuelve, con suerte, con suerte, con suerte, con suerte! ¡Una vacina de Aquilete! ¡Está abriando el aire, cuando el tiempo del aplauso para el pelo de anharta y a algún tipo de nariz! ¡Si parecían broches de oro! ¡Qué trompada, madre mía! ¡Tremenda la gallardía! ¡Por eso lo ponen con! ¡Ay! Ahí está, se va, la mano en alto escapotada, salió el tabiado de boca arriba, el perroca comía la obra, campeando de loca, cuantos planetas le van cruzando la loca, flamina los estribos de arriba, vuelan los pelos del tabiado, ahí está trabajando, se trenca que hace a boca pierde un tiempo que se ha vuelto ya, y el tiempo de la bronceada dice que Luis Daria ha terminado su fauna. Es el hermano Luisito que se bró como Pacoana, y en esta fase admiraba a ustedes, mi querido muchacho, que le bravió el penalti hoy día, que bailaban bacanas, poligón, dale lo más de apuñado que se ponen linda la cosa. Bien, me voy, me voy al palo cinco con el que me toca, ahí está el poligón y el puestero, vamos a ver si este el puestero lo deja acampar y lo deja hacer noche, al paisano Gómez, y para ocupar su favor en el mismo puestero que capaz de hacer este puestero, ahí está, se va, se va, se va de punta y el rey loco en el récord comiador y el bellanco, ahí está el Gómez trabajando, por la corte de palizadas, para las cámaras del reflejo, ahí está trabajando, ahí está todo dispuesto, poniéndole todo, todo lo que le agitara el golpe, vamos, el tiempo, y esa es la comida para el pueblo Gómez. Hombre, gaucho y que jinete, que se anunció jineteando, por allá viene rengriando, pero un floreo que se mete. Se fue Nelson Ordine, ahí está el atrevido de la marca de todores, ahí está el chorrillo, mira qué tiro hizo el chip, ahí está, como si fuera el viejo vende y pruebe, poniéndole los hachas el paisano, tocando el loco la fierro, está el hombre a vencer y tiene el dios para oar, lindo, 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 lindo. Esta vez el atrevido que mal se ha portado aquí, y desde lejos no vi, improviso a sus renglones, porque al otro de tojones me lo emparece a dormir. Hijo, conozco la estancia a donde usted Luis Lorenzo pasó años de su infancia, que recuerdo compañero, y este verso lo dedico a la estancia Santa Luisa, allá por el que voy chico. Es esa estancia, nombrar, y aunque me cueste un esfuerzo, en ese casco machazo, donde canté el primer verso. Se va, se va, se va, el paletero quedó de largada, ahí está, el paisano, en el pingo de la marca de Mistrorismo, ah, que es bruto este rocillo, ahí está el cigarrillo, se las presentó en las paletas del hombre, se las entró con él, ahí está, es linda la nota, los picotes y a mí de los viernes se quedó en la vuelta, es el Tati Segovia, no pudo más al Tati, qué lástima, aplaudimos al hombre de los pavos que le llevo ahí. A ver si le encontramos el botón de los corcobos, el pico blanco, y ya estamos en el 5, en el 5, ya preparando montas también, con otro reservado de la marca de Nivas, Carlos Corría, el paisano, échale las pinchas, que estamos bien en tiempo, Claudio, preparame nomás, creo que la, preparame, que en media hora largamos la... 6 Horcobos, Camacho Ferro, si tenés la zorra, traídmela, se va, se va Basilio, se va, Basilio, suerte, suerte amigo Basilio, vamos a ver qué le preparan el destino, en ese flete, y lo prendió en los viernes y ahí arrancó, el petizzo después se la ventó a poner, vamos Basilio amigo, échale los mal y apoyamos, ahí está un pico de la tradición, tanto le rienda, dándole escuela, este tanto grande pasos no va a vencer, y ahí está el tiempo, el tiempo, ¡Vamos para el vacío, vámonos! ¡Vamos arriba, vacío! Grito el amigo carnito El verso se vuelve un grito Y cantarle a un arrago Haciendo honor a su padre Con un pará de infinitos Está gente en tierra Saludos, felices, flores Toda la gente de la gente Y los Mateos Y ahí está el Mateo Los Mateos Pasó a un hombre Los Mateos Se las entrecen Con las paletas El Pechano Haciendo límite Y que vamos a vencer Que está la campana El parete golejo A media letra Con chale Demos con sus credenciales El buen guinete Mateo Ya sigo Por lo que veo El indio Subo por Pinares Yo la mano de viajaré Por lo encantable A este muchacho Pero era cierto Que Arancho Que esto debe continuar Vamos metiéndole en pata Estamos, estamos, estamos ahí Vamos Carlitos Marlos Vamos arribando Caballo muchacho El español tiene que venir Para la de Gaspar Joven Estamos atrasados con esa El español para Castanjo Y se fue el Robertito Y se fue el tope Ahí está el bendito De las grandes percoviadas En la noche de Diamantina Vamos Robertito Amigo el hombre De la provincia de Buenos Aires Echando Lidia a Puñeo Arrandándolo en el eco Y ahí está el tiempo El tiempo Para Roberto Provincia de Buenos Aires Hay que cantarle al paisano Por esa hermosa tarea Y que bienvenido sea Al corazón entrerriano Hay que estrecharle la mano Que la amistad se dispense Y cuando la copla Tense Por un hombre de caballo Se va a acabar Y no hay que continente Vamos a vencer Estamos, estamos En el 45 de la regada En el 45 de la regada Se va, se va Vamos a alargar La 140 muertas Si nos quieren Vamos a ir al día Vamos y vamos Si tienen alguno que va a dar Los muchachos de la ambulancia Los médicos Los chicos que llevamos Se fue, se fue, se fue Ahí está El tiempo de la mano Lleva Bien presento Las escuelitas En las paletas Pachanos Ahí está Seguimos vinciendo su estampa A vencer Y aplaudido Alcado Procedar De la U sepulcro De nieva En la tarde La pacera Completando Con la junta Al mar Con la encimera Se va, se va, se va Se va a comer Ahí está el Gaspar Palo número 2 Atenta la mirada Al palo número 2 El Gaspar Jorgen está Cuenta que está El palo número 1 Está todo dispuesto Cabo preparado El revés que ha tomado Por la manijera Lo abrazó de noche Con las calancheras Al al azar Reventando por todo Rupi De tres ventos de arriba Y que ahora Los esperanzas Pluta del jinete Gaspar Jorgen Con la sacan Con las riendas La arboleda Me tapó Pero igual le canto Yo pintor A la contienda Que el jinete Se defienda Por más que vese el terreno En este momento En este momento Ampleno Está observándolo Que el jinete Perdió El reservado De una boda El vino En español El amigo González De Concordia Se fue Se fue Se fue Se fue Quintete Cuenca A trabajar Cuenca Y está El venido De martillo Ando al ritmo Se bajando Para la herencia Bajándole Reventa El cuarto Ahí está Quintete Francisco Cuenca Nos dándole Se los estribos Y arriba A la altura De la pared Y el tiempo De la herencia Dice Que ha terminado Para Francisco Cuenca Ese era Francisco Cuenca Ese que montó En canela Ese Que no dio De una clase Porque tiene Su alta Escuela Salud Caucho Mendiburo El de las Calles Angostas Anda Un recuerdo Entre Rianos Con el viejo Blanca Costa Se va Se va Leandro Leandro Jesús Bor De Parera Ahí está Cirquita De Ordina Rey Toda la historia De los campos De la gira Teada Ahí está El intocable Ahí está El caballo De las montas Y pasciales De la marca De Jacobo Ahí está Una figura Consumada De los campos De la gira Teada